Buenos días chicos, me he sentido bastante inducido a hacer este vídeo, ya que veo que en la situación que tenemos actualmente como cristianos hay una idea muy religiosa de lo que es seguir a Jesucristo y me di cuenta con una experiencia tan reciente que fue ayer, que yo estaba hablando con un cristiano en principio evangelista como yo y este tío defendía que la Biblia dice que Dios hizo todo, la creación en siete días bueno, descansó el séptimo, pero él cree que en realidad esos siete días no fueron siete días sino que fueron como siete millones de años si la Biblia dice que se puso el sol y se levantó el sol es que son siete días o sea lo que hay que entender es seguir a Jesús es por fe es absolutamente por fe o sea, esa idea de no, es que yo lo puedo seguir de mi manera y me puedo hacer mis ideas de, ah, bueno no, es que Dios funciona así y déjate de hacerte ideas o sea Hebreos 11.6 dice que sin fe nadie verá a Dios sin fe nadie verá a Dios entonces cuando empiezas con hacerte tu idea de mezclar los las nociones científicas con Dios obviamente la ciencia en muchos apartados cierto es que enseña la perfección de la creación de Dios puedes estudiar una hoja durante el resto de tu vida y seguir descubriendo cosas nuevas en una hoja una sola hoja de árbol pero hay esta idea religiosa de no, porque Dios si Dios lo hizo en 7 días seguro que no quería decirlo así o yo no creo en el Espíritu Santo porque claro porque yo no creo que hayan milagros a ver si la Biblia dice que hay milagros hay milagros yo los he vivido que tú no los has vivido pues no pasa nada pero deja de convencerte de que Dios va a cambiar y que Dios no, es que es que seguro que tú querías a ver si al tío le dolía la pierna hace un minuto y ya no le duele y no se lo puede explicar eso es un milagro es un hecho inexplicable déjate de tonterías que llevamos esta esta sociedad de no es que es que Dios ya no se mueve así y antes antes sí antes antes claro antes se oía se oía a Dios y no sé qué que si tú tienes una fe minúscula o inexistente porque cuando ya no te crees lo que pone en la Biblia tú no tienes fe tú no tienes fe Juan 3.16 todo el mundo se lo sabe porque Dios quiso tanto al mundo que hubiera su hijo hijo para que muriera y que todo el que creyera en él no muriera sino tuviera vida eterna todo el que crea en él entonces si Jesús es Dios y Dios dice que hizo la Biblia en siete días pues pues hizo la Biblia y la hizo la Biblia creó todo en siete días déjate de tonterías que llevamos esta sociedad de creencias de cartolina por así decirlo no es que yo creo pero no creo del todo ya lo dijo Dios en la Biblia si eres frío o caliente te escupiré de mi boca Dios no quiere que seas aquí un medio medio o sí o pero decídete déjate de es que sabes es que no sé es que no sé cuánto si pones siete días pones siete días y la misma persona que me dijo no no es que yo voy a la iglesia voy a la iglesia cada domingo pero esta mujer no va a la iglesia cada domingo entonces yo tengo asegurado ir al cielo es que yo estaba flipando tengo asegurado ir al cielo porque yo voy a la iglesia cada domingo pero claro ella no va conmigo a la iglesia entonces no irá al cielo es que ella no acepta a Jesús normal que no vaya contigo a la iglesia si es que yo no iría con una persona que me dice tú no vas al cielo porque no vas a la iglesia porque es que claramente te domina un espíritu de religión que esa mujer pues no sabe por qué pero hay algo que no le atrae porque Dios no es religión ir a la iglesia por ir a la iglesia cada domingo porque sí porque me pongo mi vestido de no sé qué me pongo mi camisa y mi corbata pues tú puedes ir a la iglesia cada día de lunes a domingo e ir al infierno igual ya lo dijo creo que es en el libro de romanos romanos 6 diría un segundo cojo mi biblia ¿dónde está? la fiable pasa que lo tengo en inglés quizás debería tener aquí pero bueno intentaré traducir también como pueda ahí está romanos 6.1 dice diría que esto es Pablo dice ¿qué diremos entonces? ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? este tío defendía no mira ¿sabes qué? yo puedo hacer lo que quiera porque como ya he dado mi vida a Jesús no puedo perder mi salvación y yo estaba flipando que digo es que es que biblia lee esto y yo le decía pero ¿sabes que hay un versículo que dice en la biblia que continuaremos? y él ya ya pero es que y prácticamente ese tío empezó a manifestarse porque es que era como yo le dije oye déjame orar por ti aunque sea déjame orar por ti y el tío no eres por mí no eres por mí porque es que yo no creo en la imposición de manos y no sé qué pero si lo pone pone en la biblia le digo bueno no te pongas las manos encima suelo orar por ti no no eres por mí ¿qué tipo de cristianismo es ese? o sea tú ¿en quién crees? ¿en quién crees? el espíritu de religiosidad me estoy dando cuenta que es un problema muy grande muy muy grande la decepción más grande del diablo es si tú vas a la iglesia da igual lo que hagas y estás salvado eso es una mentira que lo sepáis ya eso es una mentira leeros Romanos no Romanos 6.1 Romanos 6.1 entero si vais a la iglesia por ir yo me empezaría a cuestionar si soy salvo porque quizás quizás no seguramente os vais a sorprender ¿no? porque ya lo dice la biblia y Dios les dirá no y ellos dirán pero hicimos obras en tu nombre Dios echamos fuera demonios y Dios dirá apártate de mí yo nunca te conocí entonces que vayas a tu iglesia y hagas lo que quieras después este mismo este mismo hombre decía yo es que no doy el diezmo entonces para que no sabéis para los que no sabéis lo que es el diezmo el diezmo es pues el diez por ciento de lo que tú de lo que tú cobres y decía pues yo no doy el diezmo porque yo no creo en el diezmo y yo le decía es que Jesús en ningún momento del Nuevo Testamento habla del diezmo pero sí que dice a todo el que a todo el que te pida no le des la espalda entonces en realidad lo que Jesús quiere es que yo vaya caminando por la calle y tenga cincuenta euros en mi cartera cincuenta euros y se pasa alguien y me dice dame tus cincuenta euros ¿sí? dame tus cincuenta o dices dame dinero y tú se lo tienes que dar entonces lo que Dios quiere es que tú lo des todo más del diez por ciento pero tú estás tan convencido es que no es que claro Jesús vino a romper la ley que sí que sí que sí que nosotros no estamos sujetos a la ley pero tú tienes que dar si una persona te dice que tiene hambre que le des un abrazo que lo dice la Biblia pues tampoco es como arreglar las cosas vas fatal si un mendigo te dice que tiene hambre que le des dinero dale dinero porque ya te digo yo que tu abrazo no le va a llenar el estómago déjate de esta falsa de esta de es que voy a la iglesia y me conocen en la iglesia hay mucha gente poseída en muchas iglesias y entran tan tranquilamente y discuten con todo el mundo y les vuelven a invitar para que vuelvan a entrar el siguiente domingo entonces yo no sé si tan tan pura es tu iglesia si tienes un espíritu de religiosidad te toca orar un poco que crees que eres más persona porque vas a la iglesia y la gente que no vaya a la iglesia son menos que tú te toca orar un poco porque vas fatal mal no fatal si tú vas a la iglesia el sábado no vas a la discoteca el sábado y vas a la iglesia el domingo para eso quédate en tu casa porque tu hipocresía es está a tal nivel que es que una colleja no te serviría te servirían es que ya estás superando collejas ser hipócrita no sirve para Dios no le sirve la hipocresía Dios ve tus actos porque yo ya te digo si tú crees que eres mejor que una persona que no cree vas mal está bien o sea si tú has dado tu vida a Jesucristo ahora guarda ese camino con tu vida cada día que vivas en Cristo porque dar tu vida a Cristo y ser una muy mala persona pues no es que yo ya di mi vida a Cristo que te crees que no si es que Jesús te acepto como mi Salvador muy bien y al día siguiente tu madre te pide algo no, no, no o es que no sé qué haces no, no, no puedo no, no yo ya di mi vida a Cristo y lo mismo va con fumar y y drogas y alcohol y estas cosas yo te digo en la Biblia no dice que beber sea malo pero tú sigue abriéndote puertas al alcoholismo al demonio del alcoholismo ya verás tú sigue abriéndote puertas a ir de fiesta y no recordar cosas que hiciste o no hace falta ni que vayas de fiesta decir cosas inapropiadas los borrachos no se hacen borrachos en un día eso es práctica o ver cosas que son inapropiadas si siempre estás viendo pues mujeres prácticamente desnudas en Netflix no te extrañes que de aquí cinco días estés viendo porno no es que no si tú te vas abriendo puertas a nivel espiritual pues pasa lo que pasa porque nosotros ya lo dice la Biblia no luchamos contra cosas físicas luchamos en el mundo espiritual por eso cada vez Netflix pone más cosas inapropiadas porque eso es eso es su público entonces si tú te unes al público pues únete ahora tú quieres vida eterna que es absolutamente gratis gratis acéptala pero guárdala y no no te creas tu Dios con tus propias palabras si vas a seguir la palabra de Dios síguela si pones siete días Dios hizo o sea hizo todo en seis días el séptimo descansó pues deja de razonártelo siete días si fueras tan inteligente sabrías que comiste hace ocho días pero es que no te acuerdas yo me cuestionaría lo inteligente que soy cuando no me puedo despertar sin alarma pregúntatelo mira tan poco inteligente somos que cuando nos limpiamos el culo no sabemos si ha quedado perfectamente limpio fijaros lo triste que es que no nos podemos ni limpiar el culo cien por cien bien o sea déjate de espíritu de religiosidad y creer que porque diste tu vida a Cristo tú estás salvo déjate esa tontería de verdad sigue a Cristo síguelo pero ya te digo si no lo sigues ah no es que yo voy a la iglesia pero me he visto es que me he visto como si fuera el asesino de no sé qué bueno en realidad la vestimenta no es lo más importante pero yo desde fuera aparento seguir a Cristo y por dentro no lo hago el infierno tiene muuuuuchos cristianos muchísimos no es que yo creo en Jesús los diablos creen y también tiemblan dice la Biblia creer está muy bien mira incluso alguien que no sabe de Jesús cree uno que está en una tribu en un taparrabos cree que hay un Dios porque es que Dios lo mira y dice es que no es que tiene que haber un Dios y cree que hay un Dios entonces creer es lo fácil es lo fácil seguir a Jesucristo pues necesitas su gracia y su ayuda pero tienes que decidirte porque si estás jugando a dos bandas frío y caliente llegará el día estarás en el juicio y te escupirá de su boca ¿sí? decidete déjate de espíritus de es que yo soy mejor que tú y no sé qué y no sé cuánto humíllate ante Dios tú no eres mejor que nadie tú no eres mejor que nadie tú no eres el punto que sepas si tu culo está bien limpio podemos incluso considerarlo pero es que nunca lo vas a ver a no ser que te limpies el culo con una lupa ¿sí? no eres mejor que nadie una persona que no crea en Jesucristo eras tú antes de creer tú quién eres para decirles que es que no es que yo es que yo voy a la iglesia y claro como yo como yo voy a la iglesia no sé qué no sé qué no te sabes lo que pone en la Biblia cállate ¿sí? y yo lo digo tan francamente porque estamos en esta idea de que Jesucristo decía las cosas como como así era ligera no es que amados míos Jesucristo llegó un momento que le dijo a los fariseos le dijo es que sois unas víboras y le querían apedrear por ello ya si venís a este canal no va a ser en plan es que no es que dímelo así suave es que no no yo te lo voy a decir como es déjate de ser un religioso humillate ante Dios y ora por perdón que Dios bendiga este mensaje en nombre de Jesús amén que Dios bendiga que Dios bendiga Gracias.